El próximo viernes se presenta un espectáculo a dúo con la soprano María Caballero y la pianista Mari Carmen Pérez. Su nombre, Serenata Musicale, harán un repaso de temas conocidos de célebres compositores. Será a partir de las 8 de la tarde en el Centro Cultural Padre Manuel. El precio de la entrada es de 10 euros. También el viernes, pero a las 9 y media de la noche, la Peña Flamenca propone una gala con las actuaciones de Ismael Tamayo Alcante, la guitarra de Mario Archidona y el baile de Luisa Chicano y Antonio Trujillo. El precio de la entrada para los no socios es de 8 euros. El sábado por la noche tendrá lugar el pregón conmemorativo del 25º aniversario del nombramiento como patrona de la Virgen del Carmen a cargo de Miguel Chacón y posteriormente un concierto de la Banda Municipal de Música. Será a partir de las 9 de la noche en el Auditorio Felipe VI. ¡Gracias!